Son angustiantes las horas que Ana Murillo ha vivido desde la tarde del sábado cuando se enteró del accidente de la avioneta donde viajaba su hermana Marinela de 18 años y su sobrino de 4 meses de nacido desde Nuki, Chocó. Pues ella venía pues a rebuscarse porque las cosas estaban muy malas, pues si bien ajá, ya como el niño no tenía papá, pues igual le tocaba a ella pues que rebuscarse para poderlo sacar adelante. ¿Cómo te diste cuenta del accidente? Bueno, nos dimos cuenta pues por la gente porque el avión no llegó y todo eso, entonces ya la gente empezó a preocupar, a preocupar y pues y ya se lo rescate, pues igual ya dimos que mi hermana estaba ahí en ese punto, pero no sabemos todavía cómo está sin cuenta con vida o no. Aproximadamente a la 9 de la tarde en el desplazamiento que estaba realizando este avión tipo Cerna que cubría la ruta de Nuki a Quito, se cayó aproximadamente a 10 minutos de la salida de Nuki. Entonces alrededor de esa jurisdicción se están haciendo los registros con el ánimo de encontrar la aeronave. Hoy fue avistada la aeronave en medio de la selva, en la serranía del Alto Baudó. El comandante de la policía en el Chocó dijo que se están haciendo todos los esfuerzos para rescatar los cuerpos de los ocupantes de la aeronave. La zona es difícil acceso, también hay que considerar que la geografía y la zona, el sistema de precipitación, lo que son las jovinas, también dificultan el acceso, pero tan pronto se encuentran los espacios certeros, lo que es la fuerza pública, lo que es la Policía Nacional y los rescatistas están haciendo todos los esfuerzos con el ánimo de entrar a la zona y traer las noticias que podamos encontrar en el lugar. Dicen los habitantes de Nuki que debido a las malas condiciones de la pista deben tomar estas pequeñas aeronaves porque desde hace seis meses los vuelos comerciales no llegan a esta zona del Chocó, según lo dicho por el tío de Marinela. Y entonces por eso tenemos que vernos abocados a que como no tenemos otra vía de ascenso para la capital del departamento, siempre tenemos que ocupar este tipo de vuelos. ¿Cuánto puede costar un pasaje en un vuelo charter de allá para acá? Oscila entre los 150, 200 hasta 250 mil pesos. Este tipo de aviones no prestan ningún tipo de seguros y con todo eso nosotros tenemos que montarnos, decimos no corriendo, con el desvende que sabemos que vamos a perder la vida o no sabemos porque el primer afectado sería la persona que está manejando el avión. Si nosotros nos montamos es porque sabemos que un avión está en buen estado y es la única vía de acceso hacia la capital del departamento. Aprovecharía la oportunidad para llamar la atención de que los nuquiseños en este momento podemos ya decirle al gobierno central de que Nuki es un pueblo que está a orillas del mar y que necesita, necesita urgentemente de que sus moradores estén con unos buenos servicios aéreos. Mientras tanto, Ana no pierde la esperanza de volver a ver a su hermana y sobrino con vida. Pues sí, la esperaba para ayudarle, para apoyarle en lo poquito que podía, en mi recurso, pero igual, pues, de todas maneras, gracias a Dios por todo, pues, esperar hasta la última hora a ver, pues, qué puede pasar. Y Dios quiera, pues, que una de las dos a ganarla o a perderla. Las autoridades, los organismos de socorro y la comunidad ribereña continúan en la búsqueda de la joven de 18 años y del bebé de cuatro meses. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.